Suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, suavecito, voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito, porque si no estás me muero, suavecito, 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 para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor. Voy a cantar suavecito, 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 para llegar a tus oídos, suavecito, 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 voy a decir que te quiero, suavecito, 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 porque si no estás me muero, suavecito, 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 quiero llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, suavecito, quiero llegar a tu corazón, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para llegar a tu corazón, suavecito, para tener por siempre tu amor, suavecito, para tener por siempre tu amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!